La leyenda de los cinco anillos El clan de la mantis La simple existencia del clan de la mantis como gran clan de Rokugan Sirve como prueba de las palabras de Shinsei La fortuna favorece al hombre mortal El clan de la mantis nació de Kaimetsu Uo El hijo de Hida Osanu Uo y de una mujer Matsu Kaimetsu Uo no fue escogido como heredero de su padre Por lo que construyó su propio hogar en las islas de la Seda y las Especias Más allá de las costas del imperio Allí, él y sus seguidores se convirtieron en el primer clan menor del imperio Aunque dicha afirmación podría ser disputada por el clan del zorro Siglos más tarde, durante la guerra de los clanes El clan de la mantis jugó un papel esencial defendiendo al imperio de las tierras sombrías Y cuando Yoritomo, el campeón del clan exigió el derecho a unirse como un igual a los campeones de los grandes clanes Se le otorgó este derecho Reforzando más adelante por un decreto imperial Y desde aquel entonces El clan de la mantis se ha esforzado por probar a todo el mundo Y tal vez incluso a sí mismos Que son realmente dignos del título de gran clan Y en cumplir su deber de patrullar los mares de Rokugan con sus vastas flotas de kobunes Barcos en términos rokuganeses Los samuráis que sirven al clan de la mantis tienen filosofías extremadamente diversas Principalmente a causa de que en otro tiempo Cada una de sus familias fue un clan menor separado Antes de su consolidación en el clan de la mantis Sin embargo Y por regla general La mayoría siguen la filosofía de la familia de Yoritomo Ya sea por lealtad o por deber O al menos aparentan seguirla La mayor parte de los mantis creen que el destino está al alcance de la mano El simple hecho de que el clan haya ascendido hasta las filas de los grandes clanes Es a su modo de ver Una prueba de que esta es una creencia válida Y no ven razón para dejarla de lado No hay ningún obstáculo que no pueda superarse Ningún enemigo que no pueda ser derrotado Ningún objetivo que no pueda cumplirse Un enemigo mantis es algo terrible simplemente porque nunca dejará de tratar de derrotarte Hasta que venza o muera En cuyo caso Serán sus hermanos los que cumplan su objetivo en lugar suyo Los Yoritomos son los señores incuestionables del clan de la mantis Y resulta difícil encontrar una familia más ambiciosa y segura de sí misma Algunos opinan que su escandaloso comportamiento Es una muestra de sus dudas internas Resultantes del hecho de ser la única familia gobernante sin un kami propio al que llamar progenitor Por supuesto Decirle esto a uno a la cara Podría resultar como mínimo En una explosión de furia Los Tsuruchi Tal vez los mejores arqueros de todo el imperio son callados y llenos de recursos Mientras que los Moshi son más conservadores y encuentran un poco embarazoso el comportamiento de sus camaradas Sin embargo Su lealtad y su devoción hacia el Tao son incuestionables Los Kitsunes se convirtieron hace poco en la cuarta familia en unirse al clan Y sirven a los Yoritomo como exploradores y sacerdotes Equilibrando en este aspecto sus talentos únicos con los Moshi Ningún clan tiene asentamientos tan variados y dispersos como el clan de la Mantis Su territorio principal Es el archipiélago conocido como las Islas de la Seda y las Especias Al sudeste del imperio Los Yoritomo han controlado estas islas durante siglos Y han cosechado las recompensas de sus plantas exóticas Sus especias y su abundante pesca Las familias Tsuruchi, Moshi y Kitsune tienen tierras en el continente Principalmente montañosas Pero entre las que se incluyen el Kitsune Mori Famoso por la calidad de su madera Aunque las familias subordinadas controlan una extensión de territorio De un tamaño aproximado al de la totalidad de las islas Sus recursos son más escasos Y la mayor parte de la riqueza del clan proviene de estas islas La perspectiva de los Mantis de los demás clanes es bastante variada ¿Piensan así? Nuestros primos son guerreros formidables y fuertes aliados Pero su visión del mundo es demasiado estrecha Hay mucho en la vida una vez cumplido tu deber Y nos llaman extraños a nosotros Aún así No nos juzgan por nuestras diferencias Y por ello les respetamos Al menos ellos entienden cómo funciona el mundo Aunque sean lo bastante estúpidos como para dejar que todo el mundo sepa los secretistas y taimados que son En serio, escorpiones, ¿qué sentido tiene? Hace un millar de años dieron cobijo al asesino del padre de nuestro fundador Aprendieron qué significa llamar al trueno Y aún así ya lo han olvidado Lo recordarán cuando llegue el momento Políticos cobardes que se contentan con quedarse sentados Y dejar que se arriesguen otros mientras roban la gloria Sin embargo, sus cocus son tan buenos como los de cualquiera Fanáticos de miras estrechas Incapaces de ver la realidad del mundo que les rodea Puede que sean peligrosos Pero cuando el mundo les deje atrás No serán nada más que militaristas obsoletos e inútiles Nuestros compañeros extranjeros Siempre nos han tratado con respeto y cortesía Y por ello Les trataremos con el honor que se merecen Nacimos de las filas de los clanes menores Y hemos incluido a varios de ellos en nuestras filas Así, nuestro triunfo es la prueba de que cualquier clan No importa lo pequeño que sea Puede alzarse hasta la grandeza Les ofreceremos nuestra ayuda Y nuestra amistad Con la esperanza de que sean capaces de emular nuestro éxito Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video Y como adelanto Empecé por el clan de la mantis Ya que al menos yo siento que es el clan Del que veríamos más cosas Y el más diverso al menos Creo que tenían al clan menor del escorpión Al clan menor del kitsune No me acuerdo que otros clanes más tenían Luego ya haré un video de las familias de los clanes Más a detalle Pero mi opinión sobre ellos es que son bastante interesantes Y que tengan Piratas, ladrones, traficantes, guerreros, cortesanos, políticos Son la mirada más grande de cosas de Rokugan Si hay algo de Rokugan No tienen ellos Tienen sangre cangrejo Y tienen sangre de a codo Al menos En cierto grado Pero de ahí Tienen muchas más sangres que solo esas Son el conjunto de cosas que han sucedido en Rokugan Al paso de las eras Y se merecen el respeto de todos los clanes Ya que sin sangre kami directa Han logrado mucho más Que muchos grandes clanes Muchas gracias Soy el pequeño ocultista Saludos a todos los jugadores de mantis El emperador protege